Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Ha pasado exactamente una semana del estreno de la temporada 6 de The 100, y hoy sale el capítulo 2 llamado Red Rising Sun. Por temas de tiempo y porque me surgieron un montón de otras cosas que hacer, no pude hacer un análisis del primer capítulo como me lo había propuesto, pero para compensar la falta de análisis, haré un video con predicciones para el capítulo que se estrena hoy, incorporando todo lo que se sabe hasta ahora, incluyendo los dos avances y el insight que subí a mi otro canal. Antes de comenzar, tengo que mencionar que el video puede contener spoilers si es que algo de lo que diga llega a ser cierto más adelante. Primero, haré un resumen de lo que vimos en el capítulo anterior. Clark y Bellamy decidieron despertar a Raven, Murphy, Emory, Echo, Abby y Cho, y luego de que Echo mencionara que necesitaban a luchadores para bajar, Bellamy se niega a despertar a Octavia y opta por despertar a Miller. Abby también les dice que despierten a Jackson y Naila. Cho menciona que conoció a Becca antes de abordar a la misión con Eligius IV. Raven lee un libro escrito por Becca llamado Seeking Higher Things, frase que ahora sabemos es la que activa la llama de los comandantes cuando se dice en latín, y también descubre que Becca hizo los códigos para la misión de Eligius cuando solo tenía 18 años. Y un dato curioso es que ahora sabemos su nombre completo, el cual es Becca Franco. Se menciona que Eligius III era una misión colonizadora que contaba con 5 equipos que fueron a 5 planetas distintos, y que Monty escogió el planeta Alpha, que más adelante descubrimos que en realidad es una luna, porque era el más cercano y probablemente más parecido a la Tierra. De acuerdo a Jordan, Eligius III aterrizó en Alpha hace aproximadamente 200 años. Clark es atacada durante todo el capítulo por parte de todos en el grupo, a excepción de Echo y Bellamy. Bellamy se rehúsa a perdonar a Octavia. Naila va en contra de las órdenes y termina despertando a Octavia, quien posteriormente se enfrenta a Abby y a Kane, lo que produce que el estado de Kane empeore y vuelva a ser puesto en crío sueño. Alpha tiene buenos niveles de radiación, por lo que no se necesita sangre nocturna para poder habitarlo. Raven aún sigue enojada con Abby por lo que le hizo la temporada pasada, pero al final del capítulo se muestran signos de que puede perdonarla en un futuro no muy lejano. A mitad del capítulo, las cosas ya comienzan a ponerse feas para nuestros personajes cuando un enjambre los comienza a perseguir, esto los lleva a ir directamente a la señal que estaban buscando, y es aquí cuando Echo muere por radiación, pero antes logra darle el código de seguridad a Clark para entrar a lo que ya sabemos es Sanctum. Más tarde, el grupo llega a las casas de quienes habitan este lugar, pero no encuentran a nadie ahí. Lo que sí encuentran son fotos de quienes iban en una de las misiones de Eligius III, destacando la siguiente imagen en donde descubrimos que enviaron a familias, y esta en específico al parecer es la más importante y lo hablaré más adelante. También vemos que el símbolo del infinito está por todos lados, y Clark se da cuenta que Becca hizo la tecnología para Eligius. Clark descubre que Bellamy sabe sobre las llamadas que le hizo durante 6 años, y eso es algo que se hablará en próximos episodios según el tráiler. Clark junto con Bellamy y Echo leen el libro de cuentos que encuentran y se dan cuenta que es una advertencia. Luego vemos que Mori se vuelve loca y ataca a Morphe, pero antes de esto vemos que se lleva la nave en la que nuestros personajes bajaron, y el capítulo termina con Clark diciendo está en el aire. Bueno, ahora que ya refrescamos un poco la memoria, comencemos con las predicciones. La promo de este capítulo es bastante corta, dura exactamente 6 segundos y 10 si contamos la voz del tipo que dice Dejandre bla bla bla. En fin, la promo nos muestra a Clark diciendo cuando estoy a cargo las personas mueren, haciendo referencia a la frase que Bellamy le dice a Clark en el capítulo 5 de la temporada 3 llamado Hakeldama, luego de que Clark se infiltre en Arcadia y Bellamy la tomara prisionera. También nos muestra que Bellamy, Clark y Morphe se encuentran afuera, luego de posiblemente haberse enfrentado entre ellos y a Clark sacando a Morphe del agua, y por lo que se ve en el tráiler es por haber luchado con Bellamy. Echo está dentro de una de las casas inyectándose un tranquilizante, y luego pasamos a la historia del espacio, en donde Naila intenta detener al tipo que golpea a Octavia y le dice la reina está muerta. Todo lo presentado en la promo se puede entender mejor con las escenas y el insight que subí sustitulados el día de ayer. Creo que el capítulo se dividirá en 3 historias, las cuales mencionaré a continuación, comenzando por los que están abajo. Creo que nos mostrarán a los personajes tratando de descubrir qué está pasando y guiándose por el libro, deciden utilizar las cadenas que encontraron en el capítulo 1. En la escena en donde Clark y Bellamy intentan ayudar a Miller y Jackson toma el cuchillo para abrir el brazo de Miller, se escucha una voz de fondo, y la mirada de Jackson cambia. Antes de que Mori fuera afectada también se escuchan voces, al igual que cuando estaban acampando. Puede ser que esto sea un indicador de que alguien será afectado, ya que ahora sabemos que lo que produce esto viene de las plantas y también afecta a las personas. También por la escena sabemos que Jackson cree que los insectos son como un sistema de alerta y creo que esa es una de las razones por las que Sanctum está rodeado por torres que emiten radiación. Creo que la frase que Clark dice en el tráiler, no tenemos idea de cómo sobrevivir aquí abajo, viene luego de tranquilizar a Miller y en donde se comienzan a dar cuenta de todas las amenazas que este lugar tiene. De alguna forma, Morphe logra soltarse de las cadenas y termina enfrentándose con Bellamy luego de que junto a Clark sean afectados. Es aquí en donde, según el tráiler, Morphe le entierra un cuchillo en la pierna a Bellamy y de esta forma lo veremos usar una especie de bastón para apoyarse más adelante. Recuerden que el actor Bob Marley tiene una de sus rodillas malas y tuvo que utilizar bastón durante las grabaciones de la temporada. También veremos que Echo será afectada por la psicosis y que luego se inyectará el tranquilizante. La segunda historia es sobre los que se encuentran en el espacio. Como vimos en el capítulo anterior, en la promo y avances de este capítulo, todos están enojados con Octavia por lo que hizo la temporada pasada. Mary dijo en una entrevista que cuando despertaran, Octavia estaría aislada de todos los demás tal como se ve en esta escena. Sabemos que dentro del capítulo, miembros de Sky Crew se enfrentarán a Octavia y Naila intentará detener la pelea. También sabemos la razón por la que Octavia quería llegar al valle en primer lugar, porque de lograrlo, todo lo que hizo hubiera sido por una razón, aunque técnicamente sí le salvó la vida a muchos con lo que hizo en el búnker, y de no ser por ella todos estarían muertos. Entiendo, el método no fue el mejor, pero sí les dio la posibilidad de vivir y los que llegaron a Alpha en realidad deberían estar agradecidos de lo que hizo y no culparla. La misma Octavia lo dice, la culpan por sus pecados. Ahora, recordando lo que sucedió en el capítulo anterior, la nave de transporte en la que bajaron fue robada, y según la sinopsis y el tráiler, quienes la robaron son habitantes de Sanctum y se dirigen a la nave nodriza en donde se encuentran los demás. Es aquí cuando Raven decide despertar a Diyosa, diciéndole que han sido secuestrados. Me imagino de luego de enterarse de la situación, Diyosa recomienda despertar a algunos guerreros, y entre ellos se despierta a Maddy, Indra y Gaia. En el tráiler se ve que Octavia, Diyosa, Maddy, Gaia, Jordan, Raven y Abby llegan al suelo. Por lo tanto, creo que las personas que roban la nave fueron a investigar sobre quiénes se encontraban arriba. Habrá un poco de pelea hasta que lleguen a un acuerdo y luego bajen. De ahí la escena en donde vemos a Maddy corriendo hacia Clark, y luego aparecerá Russell dándoles la bienvenida a Sanctum. Pero creo que esto sucederá en el capítulo 3. Ahora, quizás se estarán preguntando cuál es la tercera historia. El día de hoy, el actor Sean Maguire publicó en Twitter que estará en el capítulo de esta noche, lo que me hizo pensar en la tercera historia del capítulo, la cual será en flashback. ¿Por qué flashback y no en el presente? Bueno, muy simple. Jordan mencionó que Eligius III llegó a Alpha hace aproximadamente 200 años. Es imposible que la tripulación esté viva si fueron a colonizar el planeta. Como mencioné en el resumen del capítulo anterior, el grupo llega a una casa en donde encuentran lo que parece ser una especie de altar a los de Eligius III. Específicamente se muestra una foto de una familia de apellido Lightworm, y gracias al tráiler 2, ahora sabemos que Russell también tiene ese apellido. Por lo tanto, Russell es descendiente de Eligius III. El actor que se encuentra en esta foto es Sean, y hace un tiempo se publicó esta imagen por el actor Ian Pala en su cuenta de Instagram, que posteriormente fue eliminada. Pero en ella se ve a Sean con ropa de doctor, y atrás se ven las casas de Sanctum. La imagen me hace pensar que quizás experimentaron con personas para saber el comportamiento del cerebro bajo los efectos de la psicosis del eclipse, y este laboratorio es en donde se realizaban dichos experimentos. Ahora que sabemos que son una familia, se puede asumir que ella es la hija de ambos. En el tráiler se ve que está con este tipo, y en mi videoanálisis dije que ella podría ser el nuevo interés amoroso de Clark, pero eso es imposible considerando que al parecer estas escenas son de hace 200 años, aunque existe la posibilidad de que ella junto con los primeros de Eligius hayan entrado a Crío Sueño, y puedan ser despertados ahora en el presente, considerando que para llegar a Alpha también tenían que ir en Crío Sueño. Pasando a otro punto muy importante, El libro que Clark encuentra se llama Red Rising Sun, el mismo nombre de este capítulo, y en las imágenes que Jason subió a su Instagram se ve el nombre de la autora, Josephine Ada Leiburn, entonces una de ellas se llama Josephine y fue quien escribió este libro advertencia, y encaja muy bien con la portada en donde se ve la ilustración de un hombre y dos mujeres, aunque también parecen Clark, Bellamy y Octavia, pero dudo mucho que sean ellos tomando en cuenta que el libro fue escrito hace 200 años. Bueno, estas han sido mis predicciones para el capítulo de hoy, si les gustó el video denle like, comenten o compartan, nos vemos en un próximo video.